Ayer hablando con amigas sobre estos incendios, una de ellas me llamó mucho la atención su comentario, porque dice, yo no entiendo si la gente sabe, si los residentes de aquí sabemos que California ya siempre está en llamas, en los últimos cinco años hemos visto incendio tras incendio, ¿por qué insistimos en comprar casas en zonas, en montañas? Dice una, dos dice, o también porque estas compañías insisten en crear comunidades nuevas, porque si son casas muy buenas y muy bonitas y nuevecitas, en estas comunidades que sí, la montaña, la vista, pero si sabes que California ya de por sí es una zona de alto riesgo para incendios, ¿por qué ofrecer eso a la gente? Y luego la gente si sabe que estás en una zona peligrosa, ¿por qué comprar allá? Ya, de alguna manera sí di su punto, porque me acuerdo que tú y yo compramos una casa, la primera vez cuando nos casamos, nos mudamos a una casa en una montaña, a los dos años yo ya no hallaba la puerta. Es como decir, oye, ¿por qué compras una casa en la orilla del mar? ¿Te va a llegar un tsunami? No, espérate. Mucha gente sí lo, sí, claro, mucha gente más no compra casa para evitar eso y mucha gente... Pues vámonos entonces al subterráneo, allá vivimos todos abajo. ¿Qué hicimos tú y yo? Por lo mismo, vimos que vivir una montaña es mucho peligro, muy complicado, no quisimos pasar por eso más de dos veces y nos mudamos. No se puede vivir en una cueva porque hay terremotos, nene. ¿En serio? Sí, California de por sí. Bueno, ¿dónde estoy seguro? ¿En la luna? Vámonos a la luna. Argelia, bueno, entiendo el punto de la señora. No, érate, estoy compartiendo las conversaciones de la gente que estamos viendo más montañas pobladas y porque ya no cabemos aquí en la ciudad. Aparte, aparte que ya no cabemos, ¿dónde construyes? Pues en las montañas. En las montañas. Y corres a los animalitos. Pero ahora cuando te das cuenta que compañías tan importantes como Pacific Gas, ¿verdad? Y Eresen no hacen su trabajo, pues sí tienes que decir, ok, me conviene mudarme a la montaña sabiendo que estas compañías eléctricas no están arreglando sus cablecitos y mi casa está en riesgo y mi vida está en riesgo, mi familia está en riesgo. Bueno, buen puntacho, pero lo reprobamos.